Vaya por delante que lo primero que debemos saber de ACS es que presenta un impecable tenencia arcista de fondo o primaria. De hecho, a pesar de lo lateral de los últimos meses, estamos hablando de un título que se encuentra en subida libre relativa y dentro de este se encuentra desplegando un estrecho movimiento lateral con soporte a los 33,80 y resistencia a los 36,45 o 36,50 euros. Este movimiento lateral vendría a corregir, drenar las importantes subidas previas. La perforación de la base del mismo le llevaría a buscar apoyo en la antigua directriz bajista, ante resistencia y ahora soporte. Sin embargo, la superación de la parte superior le llevaría a construir un nuevo impulso arcista en la constructora, que se colocaría por enésima vez en subida libre absoluta o lo que es lo mismo sin resistencia de ningún tipo. Y mientras tanto, a la espera de que el precio salte por uno u otro lado.